Hijo verde Coquetón, viva, eracho Que te pintas el pelo Te tomas un ron y te crees muchacho Viejo verde Regalón y platudo Con las chicas bonitas Eres siempre suertudo Cuando sales a bailar Eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura Nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a cantar Y haciendo un ruedo Todos se ponen a bailar Se le para sí, se le para no Se le para el corazón al viejito Se le para sí, se le para no Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Se le para, se le para Se le para el corazón al viejito Y con la sonora dinamita Se le para el corazón a México Viejo verde, por favor ya no insistas Que es el tiempo ha pasado, tu huella ha dejado Ya no eres muchacho Viejo verde, que te tiembla todito Eres mucho en la vida, con todo tu regalito Cuando sales a bailar, eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a bailar ¡Ay que chévere! Se le para sí, se le para no, se le para el corazón al viejito Se le para sí, se le para no, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Y para México, y el mundo entero Con la explosiva sonora de la vida Y se le para el corazón al viejito ¡Sí! ¡Sí!